qué tal amigos como que están aquí vamos a un extenso resumen de lo que ocurrió en las imitatorias de la Eurocopa, imitatorias sudamericanas sobre el Mundial de 2026 la anicia de Coca-Caf que ya definía sus primeros clasificados de la Copa América en fin como es extensa información sin más empezamos con la Eurocopa y es que ya conocemos a 21 de los 24 equipos clasificados pues Inglaterra logró hacer su guayeto, Italia también tras empatar contra Ucrania y así cada equipo pudo sacar la tarea, ahí ustedes pueden ver en su pantalla los equipos que están clasificados, solo que era un pre-off y de ese pre-off pues salieron los últimos 3 clasificados el día de mañana voy para ese sorteo del pre-off pues veremos qué es lo que va a ocurrir, verdad así es que hay que estar pendientes de lo que ocurra en marzo bueno, también lo que ocurra mañana en ese sorteo del pre-off para ver la ruta que van a seguir los equipos dos equipos todavía continuarán con vida en su pelea por un boleto de Eurocopa Alemania 2024 por otro lado hubo eliminatorias americanas en el partido más destacado de esta sexta jornada fue por supuesto el clásico sudamericano que disputaron Brasil y Argentina en el estadio Maracaná bueno, lamentando todos los historios que hubo previo al partido para el final del partido pudo realizarse y pues al final Argentina logró vencer a Brasil en el Maracaná 0-1 esa primera vez que Brasil pierde el local en unas eliminatorias mundialistas hay que decir que todos los partidos que había perdido en eliminatorias en su historia todos había perdido de visitante pero el local nunca había perdido y Argentina pues es segunda vez que le gana en un partido oficial al Maracaná así porque la primera vez fue la final de la Copa América en 2021 y pues ayer fue la segunda vez de manera oficial la primera en eliminatorias o también día en el minuto 67 marcó de gran forma un gol que hizo que Argentina se consolide como líder de estas eliminatorias mientras que Brasil lo que está favoreciendo es el nuevo número de equipos clasificados porque con el formato anterior pues estaría en serios problemas aún con este nuevo formato está en serios problemas pero bueno ya veremos en qué posición es que está lo que sí es que al final o en la conferencia de prensa mejor dicho Scaloni tiró un dardo muy... ¿cómo decirles? porque el detalle es que Scaloni no se ve más allá de la Copa América 2024 en la luce de cansancio y sí la verdad porque desde 2018 entrena la selección en Viceneste y todo lo que consiguió y pues ese desgaste aquí lo está acabando veremos qué va a pasar con Scaloni he dicho que necesita tomarse un descanso no sabemos si lo va a tomar ya en estos días o si será después de la Copa América 2024 que por cierto cuya final será en Miami habrá que ver cuál es el futuro de la Scaloneta lo cierto es que Argentina es una selección que cada vez más se está construyendo como un equipo muy fuerte que quiere revalidar el título en el año 2026 y bueno aquí podemos ver el resto de resultados de las eliminatorias de Comebol Colombia venció a domicilio a Paraguay con marcadores de 0-1 Uruguay goleó a Bolivia sin problemas Ecuador venció a China en un partido que es un pique buenísimo porque ya sabemos todo el contexto vayan casillas etcétera al final pues Ecuador ganó a China en la cancha hoy se van a ir a llegar eso sí el triunfo a la Argentina que lo vimos y el empate entre Perú y Venezuela donde también hubo hay trascados ya que hay que mencionarlo extrafutolísticamente ha habido problemas entre inmigrantes venezolanos allí en Perú y pues como que la cual está poniendo muy fea y hubo también hay trascados después del encuentro que al parecer algunos aficionados venezolanos fueron atacados por pseudo aficionados peruanos en fin una situación que también se puso horrible en Lima pero al final la vino tinto logró sacar el empate a pasar a ese ambiente y pues la clasificación es así Argentina ha sido con 15 unidades Uruguay tiene 13 Colombia tiene 12 Venezuela tiene 9 puntos es cuarto lugar Ecuador es quinto con 8 hay que decir que ya sacó la debilitación de puntos sin ellos pues Ecuador ya estuviera en una mejor posición Brasil es sexto con 7 unidades lo que les decía le favorece a Brasil que hoy los equipos clasificados en Sudamérica y el Mundial son 6 si fueran 4 como hasta como fue en Qatar estarían serios problemas aún así están serios problemas porque está 2 puntos debajo nada más de Paraguay y de Chile inclusive en un descuido Bolivia la podría alcanzar y Perú y Perú es última de estas eliminatorias con únicamente 2 unidades y ayer en la CONCACAF se definieron los últimos 2 clasificados a la Eurocopa hay que decir que el día lunes ya habían conseguido su clasificación Estados Unidos y Panamá Panamá de manera contundente ante Costa Rica con autoridad pues bien todos pensamos que Canadá iba a repetir lo mismo frente a Jamaica sin embargo no fue así ya que bueno hay que decir que Canadá empezó ganando el partido con gol de Alfonso Davies al minuto 25 luego Ismarikone luego pues le llegaron dos goles americanos Shamar Nicholson el 62 y el 66 luego Ismarikone empató para los canadienses el partido ya estaba 2 a 2 y con ese resultado pues Canadá estaba siempre arriba en el global pero Bobby de Córdoba anotó de penal al minuto 78 y gracias a ese gol de penal Jamaica venció 2-3 a Canadá y si bien quedaron en el regalo 4-4 Jamaica pasó por el gol de visitante sí en CONCACAF aún se usa el valor del gol de visitante y así como Jamaica consiguió un histórico para esa Copa América va a ser la segunda vez que va a disputar este bueno la tercera será la tercera vez que disputará la Copa América ya lo había hecho en 2015 y en 2016 en la Copa América Centenario pues 8 años después regresará al máximo torneo continental Canadá no está fuera de la Copa América todavía eso sí deberá jugar ante el trinito vago su posibilidad de ir a Copa América una selección que CONCACAF sí o sí buscó a toda costa meter a la Copa América fue México ya que México estaba en problemas ayer en el Azteca mencionar que Luis Chávez empezó a poner arriba el trí hay tricolor perdón ya no se puede usar trí no me acordaba hay tricolor al minuto 43 pero después en toda la mitad México atacó 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 Honduras aguantó 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 la polémica viene porque Iván Barton el árbitro salvoleño que por cierto fue un desastre este pues dio 9 minutos no sé dónde se sacó los 9 minutos y encima después de esos 9 minutos se sacó 2 minutos más y en esos 2 minutos más hay 90 más 11 estos son árboles marcó el gol con el que México forzó la prórroga y ya en el tiempo extra expulsaron a un hondureño maldonado ya en la tanda de penales pues México ya había fallado en un penal pues en medio de bueno y Chino Huerta había fallado en el penal le había atajado el arquero a Mengíbar pero Barton lo puso a repetir el primero sí está bien bien que lo repitiera porque Mengíbar sí se había adelantado en el segundo Mengíbar no se adelantó en el segundo Mengíbar alcanza a tener una parte de distaco en la línea así como lo que pasó con Chesney ante Arabia en el Mundial de Qatar recuerdan pues bien en una situación similar le pasó a sí Mengíbar Mengíbar alcanza a tener parte de distaco en la línea no se adelantó en el segundo penal pero aún así Barton dijo repitamos lo cual fue un verdadero desastre o sea que que nunca la fuerza del Chino Huerta metía ese penal hasta que por fin el Chino Huerta pues marcó ese bendito penal y al final de cuentas pues México venció en penales 4 por 2 a Honduras en un arbitraje que de verdaderamente le favoreció y pues bueno más allá de todo el ridículo que hizo M. Arturo Bonilla ex árbitro saboreño queriendo justificar en Twitter por acá ex y lo que hizo Barton por haber dado minutos de más no se vio ridículo M. Arturo Bonilla no existe ninguna justificante en ninguna parte del reglamento dice que hay que reponer dos minutos que se pierden porque inglés el cuerpo médico en ninguna parte del reglamento lo dice así es que bueno digamos que con CACAF no lo digamos definitivamente con CACAF se salió con la suya metió a México a la Copa América en fin Honduras ahora deberá jugar frente a Costa Rica su boleto frente a Copa América veremos que es lo que ocurre en marzo del próximo año hasta acá esta información bien extensa de todo lo que ocurre de ayer en todo el ámbito eliminatorio futbolístico y nos vemos en el próximo video mis queridos clacks con CACAF con CACAF con CACAF